Ahora vamos a hacer la lasaña, lo tengo aquí preparado y vamos a darle a empezar. Nos dice que pongamos queso manchego, yo tengo cheddar, pues yo voy a utilizar el que tengo en la casa, ¿vale? Nos dice de 150 a 200 gramos. Voy a poner un poquito más. Pues lo voy a echar todo, porque mira, tiene, voy a ver lo que pesa porque es que me queda un pelín, miren. Eso tiene ahí 200 y tengo este taquito que no lo voy a dejar, que lo voy a echar también. Si veo que tengo mucho queso, pues lo dejo y lo tengo para otra elaboración que me haga falta, ¿vale? Venga. Le damos a siguiente y vamos a rallar el queso. Yo creo que rallar el queso lo sabéis todas, que es pasar unos 15 o 20 segundos en velocidad 10. Retiremos del bol, que ya está. Mirad, no podemos pasarnos mucho porque como veis este queso es más blandito y si me paso se me hace bola, ¿vale? Cuando es más duro lo podéis tener más tiempo. Ya dependiendo de lo duro que sea lo tenéis menos o más, ¿vale? Si es más blando, pues unos 10 segundos al 10. ¿Qué es más duro? Pues lo que yo he dicho, unos 15 o 20 segundos. Ahora ya lo tenemos reservado. Nos dice que echemos dos zanahorias en trozos. Siempre lo más duro abajo. Zanahorias. Nos dice 130 de pimiento verde. Yo le pongo un pimiento. Nos dice 130 de cebolla. Una cebollita pequeña, mediana. Más o menos por lo que pesa. Mira, esta pesa 101. Y ahora nos dice que pongamos los champiñones. Y dos dientes de ajo. Yo como eran pequeños, les voy a poner tres. Voy a poner aquí los champiñones. Que lo mismo, te pone 200 de champiñones. Yo le voy a poner la bandejita que son 250. A ver, ya tenemos todo puesto. Y ahora ponemos la tapadera. Dos segundos en velocidad 5. Vamos a ver cómo se ha quedado. Por si tenemos que darles. ¿Ves? Le tenemos que dar otros dos segundos. Porque se han quedado los champiñones aquí arriba. Para ayudarnos de que se trocee bien. Es muy bueno poner las fraturas. Ayudarnos. Le damos otra vez atrás. Y otros dos segundos. A cinco. Y miramos a ver si se os ha quedado a ver cómo se ha quedado a nuestro gusto. Ya si está el troceadito como el otro nos gusta. Le damos a la siguiente. Nos dice 400 gramos de tomate natural. Dice frito. Yo le voy a poner natural, ¿vale? Me gusta aclarar el bote. Mezclamos. Esto es como yo siempre digo. Lo mismo que cocinamos en una olla o en una sartén. El termomil. Tú vas haciendo tus ingredientes. Vamos a ponerle ahora el aceite. Y en cuenta de aceite. Me voy a apartar. Está perfecto. Le voy a poner un pulín más. Tengo todos los botes. Ahí. En cuenta de aceite. Ya he bajado todo lo que tengo. Los restos aquí abajo. Siguiente. Dice que pongamos el cestillo en vez del cubilete. Y vamos a sofreír. Siete minutos. Que yo me gusta un poquito más hecho. Y le voy a poner diez minutos. Avaroma. Como ya os he dicho que me gusta a mí los sofritos. Como el tomate va crudo. Y en velocidad uno. Y esperamos. Y ya está. Ya terminó el sofrito. Voy a parar aquí porque si no no hay ruido. Voy a parar aquí en el plato. Y mirad. Veis el sofrito con tomate natural. Y ahora. En la más siguiente nos ponen la carne picada. 500 de carne picada. Yo la voy a echar de pollo. ¿Vale? La podéis poner de lo que queráis. Siguiente. Siguiente. Lo dice pastilla de caldo. Yo le voy a poner sal porque no tengo. Se me han terminado. Le ponemos una cucharadita de sal. Siguiente. Siguiente. Orégano. Ahí. Pone la oreja pero no le voy a poner. ¿Vale? Pimienta. Pimienta. Una poquita de pimienta. Que es que tenía por aquí pero no sé por qué. No sé. Tengo. Se me ha terminado. Dice que me extremo la carne con el tomate. Nos dice que pongamos el cestillo en vez de... Voy a poner el baroma. Nos dice que en vez de poner eso pongamos el cestillo. Pero nos pone 25 grados a 120... Digo 25 minutos a 120 grados y en giro invenso velocidad cuchara. Yo voy a aprovechar que tengo aquí este brócoli. Y lo voy a poner aquí al vapor. Y en vez de poner 25, voy a poner 30. Baroma. Giro invenso, velocidad 1. ¿Vale? Lo dejamos ahí los 25 minutos. Y... Porque iba a poner 30 pero ya veo mucho para la carne. Con 25 minutos creo que es suficiente. Cuando termine montamos la lasaña. Os digo también que podéis poner en... En el baroma en vez de brócoli. Yo lo hago también en la lasaña. En vez de con placa. La voy a hacer hoy. La pongo con láminas de calabacín o láminas de berenjena. Y podéis ponerlo... O también se puede hacer con el brócoli. Ponéis capas de la misma salsa que tenemos aquí. Le ponemos una capa de brócoli cocido. Y así vais haciendo. Y luego la bechamel. Pero hoy lo vamos a hacer una lasaña tradicional de toda la vida. ¿Vale? Ya ha terminado. Y vamos a... A poner el brócoli que ya está cocido. Lo vamos a poner aquí. Para tenerlo. En un tupper para guardar. Las patas que tengo aquí. Ahí. Y hemos aprovechado el vapor. Para cocinar. Esto no le pasa nada que le eche. Porque como es verdurita. No le pasa nada que tenga verdura abajo. ¿Vale? Porque si le sale algún caldito para abajo. No tiene problema ninguno. Siempre que pongamos algo al vapor. Es que... Que vaya bien con lo que tenemos. ¿Vale? Brócoli. Aquí vamos a poner ahora. La salsa de tomate. Con la carne. Ahí. Se me están empañando las gafas. Bien. Ya me llamo. Bueno. Pues voy a aclarar un poquito el vaso. Que por eso cortar. Porque si no tapo toda la pantalla. Y ahora. Voy a hacer. La bechamel. Que necesitamos. Harina. Leche. No es moscada. Una poquita de pimienta. Y la harina. Empezamos. 800 de leche. 800 de leche. 60 de mantequilla. Digo. No tengo. Tengo que ir a comprar. Es que hemos pedido de la vacación. Está todo el barrio. 60 de leche. Digo de mantequilla. Le voy a poner margarina. También se le puede poner aceite. ¿Vale? Pero está más rica la bechamel. Vale. Siguiente. Harina. Vamos a poder aprovechar. 70 de harina. Así que le pongamos. 30 gramos de queso. Del que tenemos rallado. Hay 30. Una cucharadita de sal. Una es moscada. Una poquita. No mucha. Bueno. A gusto de cada uno. Claro. Yo no puedo echarle mucho. Porque ya os digo. No le gusta. Un poquito de pimienta. Que ya la he encontrado. Que no la he encontrado. Yo sabía que había comprado un bote. Pero no lo encontraba. Y ahora nos dice. Que pongamos el pistillo. En la tapadera. 10 minutos. 100 grados. A velocidad 3. Y esperamos. Mientras recoge un poquito por aquí. Y ahora vamos a montar la lasaña. La voy a sacar de aquí. Y ya te dice. Pues que echemos. Una cucharadita de. Desde aquí. Si lo veis. Ponemos. Una capa de. Boloñesa. Esto es súper fácil. Siempre ponemos. La primera. De crema. Digo. De salta. Para que así. Cuando vaya a desmoldar. No se te. Peguen las placas. Al recipiente. Ahí. Ponemos. Ahí las placas. Yo le pongo las placas precocidas. Estas. Que no hace falta. Mojarlas. Mojarlas. Y hidratarlas. Porque con el calor de la salsa de tomate. Se. Se hidratan. ¿Vale? Como también. Esto no lo vamos a cocinar ahora. Que lo vamos a dejar. Pues tiene un tiempo. Con el calor. Se. Se hidrata. Le ponemos otra capa. A mí me gusta ponerle un poquito de bechamel en medio. ¿Veis? Pongo la capa finita. Ahí. Pongo un poquito de bechamel. Le pongo un poquito de queso. Cada uno lo hará de una manera. Yo te os digo como yo la hago. Un poquito. Ponemos otra placa de la sal. De placa. Que tenéis en vez de placa de estos de canelones. Os viene mejor porque luego es verdad que para cortarlo. Pero yo tenía las placas y es lo que voy a utilizar. Pero me gusta ponerle mejor las placas de canelón. Porque así ya os digo. Os viene para cortarlas mucho mejor. Y seguimos aquí. Poniendo capas. De carne. Con la verdurita. Bechamel. Y queso. ¿Vale? Terminamos con otra capa de carne. Bechamel. Queso. Bien. Ahí. Y las placas. Se termina con una de placa. Y la bechamel. Esto es la bechamel que ya tenemos. Terminada. ¿Veis? El queso. No se le echa encima porque se derrite. Se funde. Entonces se echa cuando se vaya a hornear. ¿Vale? Entonces cuando ya la vayamos a hornear. Se le pone el queso. Y ya se mete en el horno. Como yo no la voy a meter en el horno. Porque esto va a ir todo. Para los madriles. Porque ha venido mi hijo de vacaciones. Y lo que le pasa a las madres. Pues quiere llevar. Estoy haciendo doble to. Para ir fumiendo y llevándose. Me estoy enrollando. Pues nada. Ya hemos echado toda la mañana aquí en la cocina. Pero merece la pena. Porque ya os digo. Como dice. Adelantar comida para la semana. Nos viene de escándalo. Y además mi hijo que está aquí. Que se va para madres. Y se quiere llevar también. Ya estupendo de maravilla. A lo que voy. Ya tengo aquí los huevos cocidos para el salmorejo. Tengo el brócoli. Tengo la lasaña. La albóndiga. Y el potaje de habichuelas. Y luego el pescado y las cremas. Pues iré haciéndolas poquito a poco. Porque tengo que salir a comprar. Porque la nevera viene un rato. Es de estrella. Porque no hay de nada. Ya os he dicho. Que era de lo que tenía en el congelador. E ido sacando. Pues nada. Que espero que os guste. Como siempre. Sé que os gusta. Y nada. Que un beso muy fuerte. Y que seáis felices. Como yo siempre digo. Que viváis la vida. Y aquí y ahora. Que es lo más importante. Porque en un segundo. Nos puede cambiar la vida. Así es que un beso. Y seáis felices. Hasta luego. Tenemos el potajito. Que mirad que pintorra tiene. Está rico rico. Nuestro brócoli cocido. Luego nuestra lasaña. Las albóndigas. Nuestros huevos. Y el zarmorijo. Que lo tengo en el congelador.